Me hice un personaje un poco alto para recibir los centros y así ¡Eso, Renrana! ¡Ay, perrilla! Grande Ahora sí, literalmente grande, ¿no? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Sos tremenda, el ded! ¡No, no se pelea! Somos nosotros un equipo singular Aunque no ganemos, no dejamos de cantar ¿De medio? ¿De medio, medio, medio? ¡Oh! Buena, Cuca! Buenísima, buenísima Atrasado, atrasado ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, centro! NT, 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 NT Me voy a mutear cada vez que la tenga, cabrón Creo que lo dejé tear en serio No, pues ya en serio Meos, cuidado con la derecha, por el amor de Dios Cuidado con la... Buena, Columbus Bien, buena, Columbus Falta, falta ¡No, mames, falta! Cuidado, cuidado Agua, no, no, agua es el área, agua es el área Ayuden atrás ¿Te pillaste el dedo? Atrás hay dos, ¿eh? Atrás hay dos No, agua, aguas que... Atrás, atrás, atrás Pero baje uno, baje uno ¡Habiliten! Ahí, mira, me quedé con posición de estúpido Atresión, güey, atresión Puta madre Atresión, güey ¿Qué pedo con este pendejo? La voló, la voló Ándale, ándale, ándale ¿Bestia? ¡Qué buena! ¡Qué buena, qué buena! ¡Qué fútbol! No Es de Barca, cómo se emociona, me gustes Ay, tú más Ey, Calvo Tú más Qué buena Bien, Albino, pará Nooo Puta madre Es el Lizard, es el Lizard ¡Es el feo! ¡Es el asqueroso! ¡Aroga solo seis veces! ¡Es el rarito! Venga, venga, venga Vale, vamos, Davi Ahorita está el primer gol No está rindiendo absolutamente nada en la defensa Y tampoco David, eh, solamente lo comento No, David está bien, está sólido Bueno, Ofera, Ofera, Ofera no Ese es el némes en el Albino Dale, cuca, cuca, cuca Javier, medio Pásenla, pásenla Buena, cuidado No, es que puta madre Estoy diciendo, profe Como chingas, hija de tu puta madre Síganle a su hijo Aquí, uh Casi, casi Se cree mucho Lo va a matar Cuidado por el pinche lombri Buena, Larry Gracias, chicos Dale, dale, un empate ¡Un empate, un empate! ¡Corre ya! ¡Corre ya! ¡No! ¡Ya, güey! Dale, dale, cuca Dale, cuca ¡Uy, la mierda, güey! ¡Ahí va, va, va! Ah, sí, la mando muy atrás ¡Oh! ¡Sola, sola, sola! ¡Vamooos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Venga, venga, venga! Asistencia para Natalia ¡Qué cabrón! Cuidado Fuera el lugar ese ¿Buena? ¡Cuidado, no! ¡Acá la, güey! ¡Uy! ¡No, madre! ¡Madre! ¡Agua en su puta madre! ¡Agua en su puta madre! ¡¿Qué fue ese?! Colombo A ver, tú también, Albino No todas las que lleguen a defensa Son malas, ¿sabes? Pero es que en verdad Lo que están haciendo hoy en defensa Es horroroso otra vez ¡Oh, los días! ¡Horrodoso, horroroso! ¡Eh, aguas con el raro, el raro, el raro! ¡El raro! ¡Ay, Dios! ¡Increíble! ¡El puto espécimen! Izquierda, izquierda, izquierda Izquierda, 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 solo ¡A la izquierda, mierda! ¡Humúnculo, cabrón! ¡A sus derechas! ¡El humúnculo que creció! ¡Muy magnimono! ¡Métenle a la olla, a la olla, a la olla, a la olla! ¡Podemos, podemos! ¡Ya me traje uno, ya me traje uno! ¡Uy! ¡Bajen, bajen, 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 bajen! ¡No! ¡Amigos! ¡No, si vale! ¡Qué pendejo! ¡Estaba vinitado! Sí, porque en la media puede... ¡Estaba vinitado, güey! En la media no hay fuera... ¡Oh, qué buena! ¡Adelante! No, no, cuidado, cuidado. Cuidado, está solo, está solo. ¡Qué buena! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, la cagó! 1-1, GG's. ¡N, N, nosotros! Termina una vez más en un empate. Nos encontraremos en un tercer encuentro. ¡Donde tendrá el Joseph! Hola, equipo, ¿cómo están? Ya llegué. ¡Hola! ¡Hola, ya llegaron a romper el vestido! ¡Qué delantero, estrella y no la... ¡Mierda, arriba, vamos, team! ¡Tincoo, gola! ¡Tincoo, gola! ¡Tincoo, gola! ¿Qué es, Natal? ¡Cuka, cuca, al centro! ¡Vamos! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Ti, ti, 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 ti! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! ¿Voy entrando? ¡Ay, ay, ay, qué puedo! ¡Natalia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Este es nosotros del EGST! ¡Vamos! ¡Viejo, viejo! ¡Qué delicioso de mujer! ¡Qué buena volea! ¡Qué salte, cabrón! ¡Vamos! ¡Ven, Natalia, no ocupas tiro! ¡Bien, Natalia! ¡Más que barca, Grimber! ¡Vamos! Vende, Ferru, te di un pase de gol, te vuelvo a pasar. No, me equivoqué, güey, me bugeé. ¡Cobrón! ¡Llegase, Marcia, si no llegaste, te la mamo! ¡Uy, chupada gratis! ¡Toy muy lag, brother! ¡Toy muy lag, brother! Yo también, con el partido de Colombo, soy yo. ¡Quieres ser defensa! ¡Oh! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Buena, buena, buena! ¡Venga! ¡Qué verga, ya sé, le cayeron dos! Me la voy a hacer mierda. ¡Vamos, Tim! ¡Dale, ya! ¡Pásala! ¡Nadie la pide! ¡Nadie la pide! ¡Nadie la pide! ¡R! ¡Tienes que dar la bola, mija! ¡Nadie la pide! ¡Nadie la pide! ¡Sí, Marca! ¡Quítatela, Marca! ¡Quítatela, Marca! ¡Quítatela, Marca! Cabrón, es que donde tengo la banda tengo lo de la calificación y no los veo. ¡Nadie la pide! ¡Marca! ¿No me dan unas ganas de ver cómo reaccionas a los partidos de Raniza, loco? ¡Tienes unas ganas, mamón! ¿Pero qué tiene que ver? ¡Cómo justificas cada mierda! ¡Oh! Objetivamente sé más de fútbol que tú, Juan. Ahí te va, Ren. ¡Ah, la verdad! ¡Oh, oh! Que sabes más de fútbol que tú. Y que eres una mierda, dijo. No, a ver, en FIFA es muy distinto. Ey, ya hay que dejar de pelearnos porque vamos 0-0 y están diciendo pura pendejada. Y dijo también que eres una mierda. No, no dije lo de mierdita. Lo de mierdita no es mío. Qué buena. ¡Mírame, Marca, perra! ¡Fírmala, fírmala! ¡Ni de puto pedo! ¿Y si le cayó? En un puto partido. Mírame en la pinche cámara. La afición me ama. Yadi, tú puedes, baby. Uy. Bien, Pepino. Despeja a la Phyllis. Buena. ¡Izquierda, izquierda! ¡Izquierda! Qué rica. ¿Te acompaño? Ahí está. Bien. Te la llevas, te la llevas. Acompaño más. Me meto al centro. Estoy solo. ¿Natalia? ¿Ferru? Mi villano favorito. ¡Vamos! Lo que no puedas, puedes hacerlo en un puto partido, RedRise. Tercera resistencia. A mí se llegó ese balón, pendejo. Diferencias. Yo resuelvo. El tiro del tiro. Méteme el gol. Ferru, méteme el gol. ¡No! No, no, no. Voy a meter mi hatrick, sea en nuestra puerta o en la otra. Pero tres goles va a haber. Métete, métete, métete. Mételo. Mételo. ¡El led, el led! ¡No mames! ¿Por qué te agachaste? No, mames. ¿Por qué te agachó, güey? No, pero yo no se le presioné el círculo, no sé qué pedo. Ay, cabrón. Miren este gol, pendejos. No, 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 no. Ay, cabrón. Hijo de perra. Casi le sale. Casi lo mete. ¡Está sola! ¡Se nos va! Lo mata, lo mata, lo mata. ¡Se nos va sin pagar! Ferro en medio, ferro en medio. ¡Bestia! Dale, bestia. ¡Despierta! ¡Natalio! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Asistencia de la red! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Natalio! ¡Qué pedo! Vean lo que hizo el portero. ¡Dile! ¡Ahí el cabrón! ¡No, verdad! ¡Casi la paro, bro! Natalia, dos goles, ¿no? Sí… Y tres asistencias. ¡No mames! Si van cuatro goles, ¿cómo va a ser eso posible, Natalia? ¿No da la suma? ¡Vendejo en todos los partidos! ¡Dos! ¡Ah! ¡Izquierda, mis huevos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Palanqueta, palanqueta, salgo! ¡Palanqueta, palanqueta, palanqueta, palanqueta! ¡Palanqueta, palanqueta, palanqueta! ¡Vamos, Marteo! ¡Vamos! 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 ¡Lomames! ¡Puro pendejo, metió gola en otro partido! ¡Vamos! ¡Vamos, wey! ¡Pero, tú también marcaste, wey! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ay, increíble! ¡Sólido, papá! ¡Ven! ¡Uy! ¡Uy! ¿Buena? ¡Qué onda, qué onda! ¡Bien! ¡Por favor, que la meta la vete! ¡No, se la quería dar a Reven! ¡Bien, cabrón! ¡Bien, cabrón! ¡Sí! ¡Subimos de división! ¡Vamos! 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 ¡MVP o no? ¡MVP o no! ¡MVP o no! ¡MVP! ¡Llegó el killer! ¡MVP chat! ¡Dos golcitos! ¡Uno me lo regalaron! ¡Pa' que te miento! ¡MVP! 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 ¡MVP!